¡Aquí está aquí a los tres de SEL! ¡El RAPS-RIP! ¡Vamos a los grupos! ¡Vamos a los grupos! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, Sancho! ¡Voy presente! ¡Voy presente! ¡Voy presente! ¡No puede ser algo así! en un tiempo de camión vamos a ver como dicen vivaciones largas he hecho que hay los emperadores en la ruma para hacer que ser mi fallecijosa el fin de J.B. el derecho J.B. de Toluca los galopos el matante de la grisa el gato, el disco, el mar y el saldón la organización yo también con mi compañero de remolcitos J.B. van a ver su cachazo, chabajo de aquí venga suave, venga suave para la gente de esta estación por Ríos, hermanos Vargas les llegó a aplicar un saludo a un el alojo y su chingrita pechugana para el reino con un soporte de parte de Doña Aronatito la lengua de este noие en el보 lo tenemos para la gente de la noche hasta la noche esté La pavilla cruz volando. Voy a ver si hay que ver ahí. Oye, no me sepa, es ahora que puso las notas. Me salgo. Vaya para el famoso Nacho de la noche. Mira cómo dice. Ah, pues vamos, un chaparro. Hoy presento a mi canal de chaparro. Para mis amigos de sonido, Axelix. Esta noche. Te amo a Ángeles. Y en su manchazo de corazón. Regresa, te necesito. Los dedos de Perú. Mi canalita, mi guante, y toda la mano. Banchero de Luma, se lo pinta. Se le pacho de brazo. De parte de mi canal, y chaparro, andale chaparro. Y dice. Los dedos de Perú. ¡Parece mucho menos el que nos sienta la salsa minero de Vincel Manía! ¡O en presente con su herido, Pachatelé! ¡Regresa que necesito! ¡Algo para bailar sabroso! ¡Algo para sufrir con sabor! ¡Esta noche! ¡Echa paro y la barra de tontita! ¡Quieres un buen chazo, regreso! ¡Quieres un buen chazo de corazón! ¡Ao, te extraño, borrego! ¡Ao, te extraño, borrego! ¡Vamos a ir a la gama de 6! ¡Eso que no es lo que nos ha terminado! ¡Eso que no es lo que nos sienta la salsa minero! ¡Ao, te extraño, borrego! ¡ Eins, de esa contrasta! ¡Yo, te extraño, borrego! ¡Heso que no es lo que nos consigue saber! ¡Y que vivo en el hombre, que cabina hasta que usted se le da No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser.